¿Cómo vienes a buscarme otra vez? ¿Cuándo más yo me cuidaba que tu dios no lastimara? Hoy regresas para que me desvayaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida me sacaste Sabes diré No recuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu pie Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto Te dudé sin dudés Otra vez Sal de mi vida amor Por Dios te lo ruego Te vayaste a la promesa de ayer ¿Cuándo más yo te quería? ¿Cuándo más yo te quería? A pedradas de tu vida me sacaste ¿Sabes qué? No recuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez ¡Otra vez!